Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Anteriormente, la fila roja fue quien sufrió más salidas debido a una crisis interna, que además de eliminaciones, causó bajas por lesión, así como problemas con el grupo donde varios elementos resultaron afectados. Y es que, sin embargo, ahora que la semana 19 está por concluir, el conjunto se mantiene unido y al parecer con más fuerza en su lucha por llegar a la final y vencer a su oponente. Prueba que lo anterior se vio en el transcurso de la jornada donde vencieron a conquistadores en una de las peleas más importantes de toda la temporada, la gran batalla por la Navidad, combate que ganaron y disfrutaron en compañía de los suyos. Y es que Guardian es la plantilla que por mucho tiempo se mantuvo abajo con partidas, derrotas y fracasos, ya comienza a manifestar un ánimo mayor que de seguir por el mismo rumbo podría cambiar su camino en el desarrollo. Pero quien gana la supervivencia hoy, y es que la contienda de hoy en Hexatlón marcará el fin de un sueño para un atleta que se despide del reality antes de cerrar el año. Pues ahora, la aventura deportiva coloca en riesgo la permanencia de toda la rama femenil. Mujeres rojas y azules están en peligro de salir. No obstante, según detallan cuentas de spoilers, la eliminación de este domingo será determinante para la línea azul, cuadro presuntamente vencido en la justa de supervivencia. Aún no se conoce el resultado oficial. Sin embargo, los datos expuestos en redes adelantan que Guardianes conseguirá el triunfo y con él su entrada unida a la siguiente pugna. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Ustedes qué opinan? No olviden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo. Si te gustó mi video, regálame un like. Y si quieres estar informado, no olvides suscribirte a Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal!